El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil lleva a cabo una feria con el propósito de inculcar a niños y jóvenes guatemaltecos una cultura de servicio vial. La actividad que inició este jueves se estará llevando a cabo en el Parque de la Industria hasta el domingo, en la que participarán alrededor de 8.000 menores de edad. De acuerdo con Dalia Santos, vocera del Departamento de Tránsito de la PNC, el objetivo del evento es el de concienciar de mejor manera a la juventud sobre los incidentes a los que se exponen. Sobre todo, se puede evitar accidentes con tan solo implementar las medidas básicas, puntualizó. El festival inicia desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y la entrada es gratuita. Santos explicó que también se les puede inculcar la cultura vial a los adultos que se presenten durante el evento. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.